Bienvenidos amigos photoshopperos, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora con nuestra serie de eliminar personas de un fondo En este caso tenemos algo muy sencillo, esta persona como las rocas en el mar Y vamos a eliminarla, ¿para qué decir más, no? Si no viste el video anterior, ¿cómo hicimos para eliminar esta persona de este fondo? Te invito a ver ese video porque seguramente hay herramientas que no conocías Y en este caso vamos a acercarnos a esta persona Va a ser bastante sencillo, te dejo en la descripción del video un link para que te descargues esta imagen Así que no dudes en descargarla, seguir el paso a paso o utilizarla que vos quieras Ten en cuenta que puede que varíe el uso y el resultado dependiendo siempre de la imagen Así que bueno, vamos manos a las obras Acá tenemos la herramienta parche que va a ser nuestra mejor aliada en estos casos Y lo que vamos a utilizar es el modo normal, como dice acá Fíjate de tener difusión así 5 como tengo yo Y fíjate acá que esté en origen en este caso, no en destino, en origen Y ahora lo que hay que hacer es simplemente trazar como si fuera una especie de lazo a mano alzada Lo más que podamos o lo mejor que podamos esta imagen Trato de copiarla así, de esta forma Si querés podrías usar la herramienta lazo poligonal, si quisieras o también la herramienta pluma Y después hacer la selección Lo importante es que tengas una selección en este sentido, en este estilo También podés usar la máscara rápida, como quieras vos, no hay ningún problema Y ahora lo que hay que hacer es click y arrastro Si querés con shift podés, vas a ver que la línea de horizonte va a estar bien ubicada Si no lo haces con shift te va a quedar medio corrido según tu pulso Así que yo prefiero con shift para que lo hagas sobre la línea horizontal Y lo que me importa a mí en este caso es ir viendo las rocas como que coincida la forma Si, creo que ahí coincide bastante bien suelto Y ahí considero que el trabajo estuvo bastante bien realizado Veo algunos detallitos como este pedacito de agua por acá Que lo único que haría sería tomar este pedacito Y pedirle que tome este pedacito de acá Ahí apenas cuenta te das Y acá si, acá se puede ver que se rompe un poco el pixel Así que simplemente podría utilizar varias herramientas En principio me imagino el tampón de clonar Pero si no, simplemente seleccionaría este pedacito de acá Vamos de vuelta a este pedacito de acá Ahí está todo este pedacito De hecho mira, más este pedacito así Este pedacito así Y buscaría algo con lo que pueda fusionarse bien A ver con qué responde bien Vamos a buscar algo por acá A ver ahí Por ahí podría ser pero es mucho Vamos a seguir buscando Vamos por acá Ahí me gusta bastante Vamos a probar ahí Suelto, pruebo Me gusta como se fusionó esta parte de acá Está bien Esta zona la reutilizaría con este pedacito de acá Posiblemente Ahí puede andar bien Este pedacito queda medio verde Me parece Lo reposiciono con esto Este pedacito De vuelta Ahí Apenas con eso No, tanto no Un poco menos Ahí con eso Ahí podría llegar a quedar Y estos pedacitos que yo considero Por lo menos que se nota mucho la diferencia Los voy tratando de reutilizar Ahí está Listo Bueno, yo considero Me parece a mí Esto lo va a considerar cada uno de ustedes Que puede Pueda andar bien Bien En este caso Vamos a ver ahí Bien, 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 bien Para mí Para mí Bien No le puedo pedir magia a Photoshop Como siempre digo Pero hizo un trabajo Bastante excelente El resto Pueden ser detalles Que lo podemos arreglar Por ejemplo Con un tampón de clonar ¿Sí? Podría venir así Tomar este pedacito de acá En una capa nueva Siempre conviene Le pido que me muestre Todas las capas Ahí está Y ahora En este caso Podría estar Tal vez Clonando algún pedacito Como para Recuperar esa zona Que me interesa a mí Y listo El resto sería Ir buscando Ir probando Y ya está No hay Más vuelta que darle Con respecto al agua Lo mismo Podríamos buscar Algunos pedacitos Que consideremos Que haga falta Pero en líneas generales Creo que ya está Bueno Siempre me pasa lo mismo Ustedes ya Me están conociendo Creo yo Que hay zonas En las que no me puedo Como quedar quieto ¿No? Tengo que decir No, para Tengo que terminar Todo esto Porque si no No me puedo ir de acá Sin hacerlo así Y listo Ahora sí Vamos a dejarlo así Excelente Ahora sí Muchachines Espero Que les quede Súper chulo Mira Ahí yo creo que Este pedacito no Ojo eh Ahora sí Ahora sí Ahora sí Me gustó Salvo por este pedazo De acá Que podemos Ahora sí Mira Fíjate Hay zonas que yo creo Que no van Y así sí Mira Ahora sí Quedó perfecto Excelente Mira ahí se fue La muchacha Y tenemos un perfecto Fondo de pantalla No sé qué les parece a ustedes No se olviden de ir a ver Estos otros videos Acordate Acá usamos La herramienta pluma Con un tip Que te doy Tremendo Sobre cómo previsualizar Las líneas y los contornos Así que ojo con eso Y el otro video Del muchacho Sobre la escalera Que también ahí Combinamos herramientas Así que No te vayas Que en el próximo video Vamos a estar Tratando de Sacar estos otros elementos Con otras herramientas Así que No te lo podés perder Para nada Y por supuesto Suscribite Porque si no Ahí sí te lo vas a perder Y te vas a querer Volver chango Así que No señor No te lo pierdas Dale Suscribite Vos sabés que sí Este es tu canal Es tu canal Vas a hacer un montón De cosas increíbles Dale Y te invito a ver Los otros videos Que también van a Super interesantes Nos vemos la próxima Vas a estar ahí Cuento con vos Claro que sí Hasta la próxima Chao